La Iglesia de la Iglesia 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 Además aprendimos que la reflexión es el cambio de dirección del movimiento ondulatorio que ocurre en el mismo medio en que se propagaba, después de incidir sobre la superficie de un medio distinto. Mientras que la refracción es el cambio de dirección del movimiento ondulatorio que ocurre tras pasar este de un medio a otro en el que se propaga con distinta velocidad. Muy buen resumen neurona. La Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia se encuentran en una gran variedad de tecnologías, incluidos espejos, lentes, telescopios, microscopios, equipos láser y sistemas de fibra óptica. Así es. Cabe destacar que durante cientos de años, múltiples científicos se propusieron explicar todas sus teorías sobre la naturaleza del fenómeno luminoso. Entre estos, podemos mencionar a aquellos que eran estudiantes de Pitágora, también los atómicos e incluso Platón y Aristóteles, también se propusieron darle explicación a este fenómeno, pero no hubo ningún avance significativo sobre la naturaleza de la luz. Hoy en día, existen teorías sobre la naturaleza de la luz y nosotros, en el día de hoy, vamos a estudiarlas. Al finalizar nuestra clase de hoy, estarás en la capacidad de Comprender y entender el concepto de luz, naturaleza de la luz y naturaleza electromagnética de la luz. Además de explicar las teorías y avances científico-tecnológicos sobre la óptica y la luz. Y también conocerás el valor numérico de la velocidad de la luz. Entonces, podemos ver que la luz es una radiación electromagnética. Y generalmente, cuando hablamos de luz, nos referimos a aquella que es posible percibir a través del sentido de la vista, o que es posible percibir por el ojo humano, esta que nos es visible. Esta luz se transmite en forma de ondas, como vimos en la clase anterior, y nos permite ver los objetos y colores que existen a nuestro alrededor. La luz tiene propiedades muy importantes, dentro de las más relevantes podemos citar, que se propaga en líneas rectas. Además, la luz incide sobre la superficie en la cual se puede reflejar o refractar. Cuando se refleja, como aprendimos en la clase anterior, es cuando choca con una superficie y rebota. Cuando se refracta, es cuando se pone en contacto con una superficie, pero cambia su velocidad y la dirección en la que se propaga la onda luminosa. Además, permite que el ojo humano pueda ver las formas, los objetos y los colores que se presentan en todo su entorno. Durante el siglo XVI, pudimos observar que ya los científicos habían descubierto múltiples objetos o instrumentos, los cuales estaban relacionados con la óptica y la luz, como los lentes y los espejos. Ya para el siglo XVII, pudimos ver que algunos científicos, vamos a mencionar los más importantes, continuaron trabajando y explicando sus teorías sobre la naturaleza de la luz. Podemos citar a Galileo, el cual pudo desarrollar de manera ya más acabada el telescopio. Además, fue el primero en darle un valor a la velocidad de la luz. Es Nell, que promulgó la ley angular de la refracción de la luz. Descartes, que habló sobre la reflexión y la refracción de la luz de una manera corpuscular. Fermat, el cual estableció también el principio de tiempo mínimo y la explicación de la refracción. Y Grimaldi, que estudió la difracción y las interferencias. Además, fue capaz de observar la superficie lunar. Todos estos científicos, en el siglo XVII, hicieron sus aportes sobre la naturaleza de la luz. Vemos que el estudio de la luz revela una serie de características y efectos que al interactuar con la materia permiten desarrollar algunas teorías sobre su naturaleza. Su naturaleza que es electromagnética. Podemos citar también a Thomas Young, el cual realizó múltiples experimentos a fin de resolver la controversia sobre la dualidad o doble naturaleza de la luz, que se comporta como una onda y como un corpúsculo o partícula. En relación con la naturaleza de la luz. Otro fue Agustín Fresnel, el cual estableció las bases matemáticas para la teoría ondulatoria. Realizó también múltiples experimentos que pusieron de manifiesto los factores de interferencia y difracción en relación con la naturaleza electromagnética de la luz. Y por último, podemos mencionar a Maxwell, el cual estableció una teoría cuya conclusión fue que la luz es una onda electromagnética. A ver, neurona, ¿sabes qué significa esto? Maestra Sara, después de tantas y tantas explicaciones, se creía que se ponía fin a la vieja polémica sobre la naturaleza de la luz. Sin embargo, todavía quedaban algunas sorpresas para los científicos. En 1905, Albert Einstein demostró algo realmente sorprendente, llegando a la conclusión fundamental de que la luz se comporta como una onda electromagnética en todo lo referente a su propagación. Sin embargo, se comporta como un haz de partículas, es decir, botones, cuando interacciona con la materia. Así es. Todas estas explicaciones que hemos expuesto sobre estos científicos nos dan una única conclusión. Y es que la luz tiene una doble naturaleza, es decir, que se comporta como una onda y también como una partícula. Impresionante. Nos acaban de llegar algunas preguntas vía redes sociales. Fátima Mesa, desde Maimón, nos pregunta ¿Cómo se produce la visión en los humanos? Excelente pregunta. Muchísimas gracias a Fátima. En el ojo humano normal, la luz penetra a través de la pupila, que es la parte central de nuestro ojo, que tiene como un puntito, ¿verdad? Una vez que penetra la pupila, atraviesa a través del cristalino y se proyecta sobre la retina, así como lo vemos en la imagen que aparece en nuestra pantalla. En la retina, las células fotorreceptoras las transforman en impulsos nerviosos. Y a través del nervio óptico, estas son trasladadas hasta el cerebro, donde se produce la visión. Esto ocurre con el ojo normal. Ahora bien, ¿qué sucedería si hay defectos visuales? Cuando la luz no llega directamente a la retina, entonces se producen estos defectos. Uno de estos es la miopía, cuando la luz se proyecta delante de la retina, es decir, no llega hasta ella. Entonces, estas personas que padecen de este defecto no pueden observar con claridad aquellos objetos o imágenes que se encuentran lejos de ellos. La hipermetropía es lo contrario a la miopía. La luz atraviesa la retina y se proyecta detrás de esta. Por lo cual, estas personas tendrán alguna dificultad para ver con nitidez objetos que se encuentren cerca de ellos, objetos cercanos. Otro defecto es el astigmatismo, que puede estar con uno de los defectos que hemos mencionado anteriormente. Y sucede cuando la córnea presenta más curvatura en una dirección que en otra. Y por último, podemos hablar sobre la presbicia, que es una malformación que ocurre generalmente a partir de los 40, 45 años de edad, donde hay una pérdida de la capacidad de acomodación, que es lo que permite la visión. Puede ocurrir por dos cosas, o por fatiga de los músculos ciliares que rodean nuestro ojo, o también por una pérdida de la flexibilidad del cristalino. Todos estos defectos visuales pueden ocurrirte a ti o a las personas que te rodean. Si presentas alguna de estas dificultades, debes visitar inmediatamente a un oftalmólogo. ¿Alguna otra pregunta, neurona? Así es, profesora. Emma Isabela, desde Lucerna, nos envía la siguiente pregunta. Recordando la clase pasada, que hablaba del sonido, y la clase de hoy, que habla sobre la luz, ¿cuál es más rápido, el sonido o la luz? Excelente pregunta, Emma. Se ve que has prestado mucha atención. Recuerden que en la clase anterior estuvimos hablando sobre las ondas sonoras. Y en nuestra clase de hoy, estamos hablando de las ondas luminosas. ¿Qué sucede? Que la luz viaja más rápido que el sonido. Es decir, se propaga a una velocidad mayor. De hecho, podemos observar que en las tormentas eléctricas, primero nosotros observamos el haz de luz producida por el relámpago y luego entonces escuchamos el sonido del trueno. Por eso, podemos comprobar que la luz viaja más rápido que el sonido. Por eso, aparte de que la luz también puede viajar en el vacío. Eso hace que su velocidad sea aún mayor. ¿Alguna otra pregunta, Neurona? Por supuesto. Por último, le comparto la duda de Juan de la Cruz desde Villavasquez. ¿Cuál es la velocidad de la luz? Gracias, Juan, por tu pregunta. La velocidad de la luz es aproximadamente 300 millones de kilómetros por segundo. Y esta velocidad representa una herramienta indispensable para aquellos estudiosos tanto de la astronomía como de la física, ya que nos permite saber a qué distancia nos encontramos de otros lugares en el universo. El primero en medirla con valores matemáticos exactos fue el astrónomo inglés James Bradley en el año 1728. Él llegó a la conclusión de que eran 300.000 kilómetros por segundo, realizando este cálculo que hizo al observar el desplazamiento de la Tierra alrededor del Sol. Pero, ¿qué sucede? Que en el año 1983, la Conferencia General de Pesos y Medidas redefinió esta cantidad, aplicándole un valor de 299.792.458 kilómetros por segundo. Sin embargo, la velocidad de la luz puede variar en función del medio en que se encuentra. Siendo así, que en el espacio sideral, donde no existe el aire, ésta puede alcanzar su máxima velocidad. Ahora bien, en el aire, esta velocidad es de aproximadamente 299.708 kilómetros por segundo. Ahora bien, si esta luz choca o entra en contacto con un cristal de diamante, puede alcanzar su pico mínimo, siendo de aproximadamente 123.957 kilómetros por segundo. Es decir, que la luz viaja más rápido a través del espacio o del vacío que cuando se mueve por el aire. Te hago una pregunta ahora, neurona. ¿Qué tiempo tarda en llegar la luz a la Tierra desde el Sol? La respuesta exacta es 8 minutos y 19 segundos, ya que el Sol se encuentra, escuchen bien, a casi 150 millones de kilómetros del planeta Tierra. Así es. El tiempo que tarda la luz de llegar desde el Sol hasta la Tierra es exactamente 8 minutos y 19 segundos. Muy bien, neurona. Vamos ahora entonces a completar una trivia, donde ustedes, junto con neurona, van a rellenar los espacios en blanco de los enunciados que yo les pronuncie. El primero dice de la siguiente manera. La rama de la física que estudia la luz y los fenómenos que produce es conocida como... La respuesta correcta es óptica. Muy bien. La óptica es la rama de la física que se encarga de dar explicación a todos los fenómenos luminosos. El segundo enunciado. Actualmente se considera que la luz puede tener una doble naturaleza, porque algunas veces se comporta como... y otras veces se comporta como... A ver, ¿cuáles son las dos respuestas o las dos palabras que van en este enunciado? Algunas veces se comporta como onda y otras como partícula. Así es. Hablamos entonces de la dualidad de la naturaleza de la luz, es decir, que tiene una doble naturaleza. Se puede comportar como onda y como corpúsculo o partícula. Muy bien. Y el enunciado número 3 dice... La parte del ojo donde se refleja la luz y se forman las imágenes de los objetos observados es la... Eso es fácil. Es la retina. Así es. En la retina es donde llega la luz, choca con esta y se produce la visión de las imágenes. Y por último, la luz tiene una velocidad exacta de... Un momento. Estoy analizando. Ya lo tengo. 299.792.458 kilómetros por segundo. Hemos llegado al final de nuestra clase de hoy. ¿Qué te parece si nos das un resumen de todo lo que hemos aprendido en este día? En la clase de hoy, aprendimos que la luz es una radiación electromagnética, y generalmente nos referimos a la que nos es visible. La luz se transmite en forma de ondas, cuyo reflejo ilumina las superficies, permitiéndonos de esta manera ver los objetos y los colores a nuestro alrededor. Además, aprendimos que la velocidad de la luz en el vacío es insuperable en el universo, siendo la velocidad más rápida medida de casi 300 millones de kilómetros por segundo. Excelente resumen. Muchísimas gracias, neuronas. Recuerda que para volver a observar nuestra clase de hoy, puedes acceder al enlace que aparece en tu pantalla. También, te puedes poner en contacto con los maestros de tu centro educativo para aclarar cualquier duda y afianzar los conocimientos de nuestra clase de hoy. Me despido con esta frase del escritor Anthony DiAngelo, que dice, Vayas a donde vayas, no importa el clima, lleva siempre tu propia luz. Muchísimas gracias por tu atención, esperando que te encuentres bien y que la paz de Jesucristo reine en tu vida y en tu corazón. Nos despedimos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¿Has hecho tus tareas? ¿Has socializado con tu profesor y tus compañeros, tu comunidad éducativa, tus nuevos conocimientos en francés? Sí. Muy bien. Et maintenant, nous vous présentons notre mot clé du jour, la palabra clave de hoy. Routine. 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 Habitude mécanique, irréfléchie et qui résulte d'une succession d'actions répétées sans cesse. La WUS. Alors, la lecture, étudier, faire le devoir doivent faire partie de nos routines. Routine. Hábito mécanico irréflexivo y que resulta de una succession de acciones répétidas sin cesar. La WUS. Pues, la lectura, estudiar, hacer las tareas, deben formar parte de nuestras rutinas diarias. Et voilà, pour commencer, je t'invite à écouter ce monologue. Y para comenzar, te invitamos a que escuches este monólogo. Et maintenant, après avoir écouté ce monologue, nous allons avoir une courte dictée. Después de haber escuchado este monólogo, vamos a tener un corto dictado. ¿Un dictado, profesor? Oui, es muy fácil. Es solamente con fragmentos del mismo monólogo que hemos escuchado. C'est très facile. Ah, entiendo. Pues comencemos. Très bien. Dictée. Numéro un. Je me réveille. Je me réveille. Numéro deux. Je fais du sport. Je fais du sport. Numéro trois. Je me douche. Je me douche. Numéro quatre. Je prends mon petit déjeuner. Je prends mon petit déjeuner. Numéro cinq. Numéro cinq. Je lis. Je lis. Numéro six. Je me repose. Je me repose. Numéro sept. Je joue au jeu vidéo. Je joue au jeu vidéo. Numéro sept. Très bien. Ahora, te invito a que observe y hagas la corrección, la posible corrección. Claro. Yo sé que tú lo has hecho perfecto. Bien. Ahora, escucha y repite conmigo, por favor. Repete après moi, s'il te plait. Numéro un. Je me réveille. Je me réveille. Me despierto. Numéro deux. Je fais du sport. Je fais du sport. Hago ejercicio ou deportes. Numéro trois. Je me douche. Je me douche. Me baño. Numéro quatre. Je prends mon petit déjeuner. Je prends mon petit déjeuner. Desayuno. Numéro cinq. Je lis. Je lis. Je lis. Numéro six. Je me repose. Je me repose. Je reposo ou descanso. Numéro sept. Je joue ou je videu. Je joue ou je videu. Juegos de video. Exactement. Saite bien. Profesor, las redes. Ah, voilà, Newon. Vamos a ver qué tenemos en las redes sociales hoy. Tenemos una pregunta de redes sociales. ¿Dónde? Desde Ngombe, Santo Domingo Este, Nicabri Sandoval pregunta. Profesor. C'est quoi, Sandy? Voilà, merci. Nicabri Sandoval, desde Ngombe, Santo Domingo Este. Samedi, ok, c'est un jour de la semaine. Samedi es un día de la semana. Sábado. Bien. Les jours de la semaine. Les jours de la semaine sont los días de la semana sont lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. ¿Puedes repetirlo? Por supuesto. Lundi, 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 mardi, mardi, mercredi, mercredi, jeudi, jeudi, vendredi, vendredi, samedi, samedi, dimanche, dimanche. Samedi, samedi, dimanche. Dimanche. Ya no hay más preguntas, profesor. Profesor Clément, el segmento a savoir ya es parte de la rutina de nuestra clase. Exactement, nous on. Et sur ce, nous vous présentons notre segment lo que se realiza diariamente. routine, rutina. Exactement. Video. Eso es muy fácil. Es video. Exactement. Monologue. Monologue, monólogo. Duche. Duche, ducha. Cotidienne. 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 Todas son muy fáciles, profesor. Exactement. Cotidienne. No solo que son palabras que podemos traducir o interpretar sin diccionario, pero también son parte de nuestra clase de hoy. Routinas diarias. Y maintenant, en utilisant nuestro dicté anterior o nuestro vocabulario de hoy indique las actividades ilustradas. Por favor. Número 1 Ya me ribeí. Je me reveille. Très bien. Número 2 Ya me reposo. Ya me reposo. Ya me reposo. Excelente. Número 4 Ya me reposo. Ya me reposo. Mon petit déjeuner. Jé fez du sport. Formidable. Je fais du sport. Número 6 Ya me douche. Je me douche. Très bien. No. 7 Ya repas mon déjeuner. Je prends mon déjeuner. Número 8 Yeli Formidable, je-li. Y ahora, nuestra trivia de hoy. ¿Sabes lo que has aprendido? Pues, vamos a practicar un poco. Completa con el palabra convenable. Completa con la palabra correspondiente. Voy a leer la oración, dejando el espacio en pausa para que completes con una de las tres opciones, A, V o C, que vas a escuchar. C'est parti. La respuesta correcta es la A. Reveil. Très bien. Chaque samedi, je me réveille tôt. Numéro 2. Je... A. Li... B. Prends... C. Fais... Du sport. La C. Faire. Exactement. Je... Fais... Du sport. Très bien. Numéro 3. Je... A. Prends... B. Jour... C. Fais... Mon petit déjeuner. La... Prends... Exactement. Je... Prends... Mon petit déjeuner. Je... Prends... Mon petit déjeuner. Très bien. Numéro 4. Je... A. Réveille... B. Jour... C. Li... Un livre. En este caso, la C. Li... Exactement. Je... Li... Un livre. Numéro 5. Je... A... Fais... B... Jou... C... Li... Au jeu vidéo. La B. La B. Exactement. Je... Jou... Au jeu vidéo. Très bien. Que tal les... Que tal te fue? Que tal te fue? Correcto. Ça a été très bien. Hein? Bravo. Ah! Nuon. En résumé. Oui, professeur. Hoy hemos comenzado a aprender a hablar de rutinas diarias y podemos decir algunas de ellas en primera persona. Por ejemplo... Je me rebel. Je fait dispoch. Je li. Je me repose. Je you ou je vidéo. Voilà. Merci, Nuon, pour ta collaboration. Et tu? Ya has hecho tu resumen de la clase de hoy? Recuerda socializar con tu profesor titular y tus compañeros lo aprendido. Y para volver a ver esta clase, visita la página en pantalla. Tu conocimiento en francés puede cambiar tu mundo. Agradeciendo tu sintonía, nos despedimos por hoy. Que Dieu te bénisse et te garde. À bientôt. Bye bye. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Un día más y otra oportunidad para darles la bienvenida a la clase de lengua española, estudiantes de tercero de secundaria. Qué bueno que están ahí, listos para seguir aprendiendo y creciendo en el conocimiento. Neurona, te entrego los saludos que te envían muchos estudiantes con los cuales me encuentro. Y me dicen, Neurona, quiero saludar a Neurona. ¿Cómo estás, Neurona? Envíale un saludo a esos chicos. Muy bien, profesora Marilis. Y le envío un saludo a todos los estudiantes de tercero de secundaria. Muy bien. Con esa misma energía, vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy. Vamos a ver nuestro video de siempre. Adelante. Tú lo sabes. Y yo también. Gracias al sentido del tacto, podemos percibir el tamaño, la forma, la textura, dureza y la temperatura de los objetos. Y es precisamente cuando hacemos uso de este sentido que llevamos a nuestras manos múltiples virus y bacterias. Pero el problema radica en que puedes llevar estos microorganismos a otras partes de tu cuerpo. Se ha demostrado que nosotros, los seres humanos, nos tocamos la cara de 15 a 23 veces cada hora. Lo cual aumenta la probabilidad de que aquellos virus y bacterias hagan contacto con los ojos, con la nariz o la boca. Y en algunos casos, podrían terminar en nuestro sistema digestivo, causando serias complicaciones de salud. Recomendación, lavarse bien las manos, tantas veces como sea necesario. Tú lo sabes y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Chicos, esto no es un juego. Todo tiene su tiempo y hay que divertirse. Pero esto es muy serio. Higiene, distanciamiento, mascarilla. Ahora sí, vamos a ver, Neurona, ¿qué hicimos en la clase anterior? ¿Qué aprendimos? En la clase anterior, hablamos de los tipos de oraciones que se utilizan en la entrevista. Y las más utilizadas son las oraciones interrogativas, exclamativas y enunciativas. También vimos que estas oraciones pueden ser directas o indirectas, parciales y o totales. Y que las oraciones interrogativas se formulan a través de reacomodar sintácticamente la oración, que inicia con un pronombre o adverbio interrogativo. Oraciones exclamativas. Sirven para expresar sentimientos, admiración hacia las personas y las emociones del entrevistado. Oraciones enunciativas. Dan a conocer un hecho real, situación o problema de la vida del entrevistado. Y por último, las oraciones nuevamente interrogativas, que estas emplean para solicitar información de parte del receptor o para realizarle sugerencias de una manera más suave o disimulada. Y dependiendo del valor sintáctico, se clasifican en interrogativas directas e indirectas. Muy bien. Excelente recogida de esta clase anterior. Vamos a ver entonces, ¿cuál es la palabra clave de nuestra clase de hoy? Y la palabra clave es sustantivo. Sustantivo es una categoría gramatical o clase de palabra que se utiliza para nombrar un objeto, sujeto, lugar, concepto. Por ejemplo, Juan, auto, casa, Buenos Aires. Ahí está nuestra palabra clave. Un elemento importante en este gran tema que estamos trabajando, la entrevista. Ya vimos oraciones interrogativas, exclamativas, pronombres interrogativos. Y ahora vamos a profundizar un poco más en el sustantivo. Muy importante esta palabra y a tomar en cuenta para desarrollar esa entrevista. Profe, este tema es muy interesante, pero antes de que continúe, me gustaría exponerle una entrevista que realicé. Qué interesante, Neodona. Vamos a ver. Muy buenas tardes, señor Pérez. Bienvenido a Mundo Technology S.A. Mi nombre es María González. Buenas tardes, señora González. Muchas gracias. ¿Cómo se encuentra en el día de hoy, señor Pérez? Muy bien, gracias a Dios. Siento gran felicidad de estar aquí. ¿Cómo se enteró del puesto de trabajo? Tuve conocimiento de este empleo a través de una publicación realizada por la empresa en las redes sociales. Entiendo. Es que recibimos muchas solicitudes. Pero cuénteme, ¿por qué le interesa trabajar en esta empresa? Me interesa trabajar en esta empresa debido a que entiendo que sería una buena oportunidad para desarrollar mis habilidades y competencias. ¿Cuáles son sus habilidades y competencias? Soy muy bueno con la tecnología. He hecho diferentes especialidades relacionadas a esta. Entiendo, señor Pérez. He notado que en su hoja de vida se evidencia todo lo que me ha mencionado. Es por eso que considero que usted es la persona ideal para el puesto. El trabajo es suyo, señor Pérez. Pero qué interesante, Neurona. De eso se trata. Te felicito. Practicar lo que estamos aprendiendo. Ustedes en casa también deben practicar. Y partiendo de esa entrevista que realizaste, vamos a ver a interactuar un poco sobre ese texto. ¿Cuáles fueron esas oraciones que más utilizaste? La exclamativa, la interrogativa, entre otras. Correcto. Una palabra que escuché y pude notar en esa entrevista que utilizaste bastante bien fue el sustantivo. ¿Y qué es el sustantivo? El sustantivo es esta palabra invariable que se utiliza para nombrar o designar a personas, animales, cosas, realidades, fenómenos, etc. Atendiendo a una serie de criterios, el sustantivo puede clasificarse en cuanto a su función, a sus clases, al género y al número. En cuanto a la función, el sustantivo es la palabra más importante o el núcleo del sintagma nominal. Recuerden que dijimos que el sintagma nominal es esa palabra o grupo de palabras que desempeñan una función sintáctica dentro de la oración. En este ejemplo, Pedro es inteligente. La palabra subrayada es Pedro, que es la palabra núcleo, la palabra más importante de esa función sintáctica. ¿Cuál función sintáctica? Pues Pedro está desempeñando la función de sujeto. Una sola palabra, pero pueden ser varias. Aquí el sustantivo Pedro desempeña de núcleo, la función de núcleo. También, núcleo del sujeto, tenemos un sujeto compuesto por tres palabras, un determinante, un sustantivo y un adjetivo. El carro negro corre rápido. En este sujeto, el carro negro, la palabra más importante es el sustantivo carro. Por eso es que el sustantivo es el núcleo del sujeto. En cuanto a las clases, el sustantivo puede ser simple o compuesto. Esto atendiendo a la formación o composición de esa palabra o nombre. Simple cuando se forma o más bien hace referencia a una sola palabra. Una palabra que tiene una raíz. En este caso, casa. Es compuesto cuando este sustantivo, me estoy refiriendo a una sola palabra formada por dos palabras simples unidas. O sea que aquí hay dos raíces. Cumpleaños es una palabra compuesta por cumple de cumplir y años. Dos raíces se unen para formar una sola palabra, un nombre compuesto. En cuanto a los comunes o propios, el nombre común forma parte o más bien designa a un individuo que tiene características similares o que pertenece a una misma especie. El propio designa a un ser en particular. En este caso, el sustantivo común es animal. Y el propio Colombia. Colombia que designa a un país una realidad particular. El nombre se puede clasificar como primitivo o derivado en cuanto a su origen. Cuando ese nombre o sustantivo no tiene su origen en otra palabra, decimos que es primitivo. Pero si deriva o sale de otra palabra, como es el caso de panadería, que sale de pan, entonces es un sustantivo derivado. En cuanto al nombre individual o colectivo, el nombre individual designa un individuo que forma parte de un grupo, se está refiriendo a un solo. Y el colectivo es una palabra en singular, pero que se refiere a un grupo o conjunto de esos individuos. Tenemos el caso aquí, el ejemplo de soldado, un individuo y el conglomerado o el grupo, el conjunto de soldados formarían el colectivo que es ejército. Los nombres concretos o abstractos, el nombre concreto es aquel, aquella palabra que designa una realidad que podemos tocar, que es tangible. Por ejemplo, mesa, pizarra, puedo tocarlo, puedo verlo, puedo sentirlo, puedo palparlo. La realidad abstracta es aquella que no puedo percibir con mis sentidos. Voy a utilizar para percibirla mis pensamientos o mi imaginación. Es el caso de amor, son realidades abstractas, pasión, alegría. Nombres, contables o incontables. Cuando hablo del nombre me estoy refiriendo al sustantivo. Contables, puedo contarlo, puedo tener un billete, dos billetes, tres billetes. El nombre es incontable cuando alude a una realidad que no puede contarse. Por ejemplo, tráfico, arena, sal, entre otros. Antes de continuar con el desarrollo del sustantivo, voy a proponerles una actividad un poco divertida. Yo sé que les va a gustar. Neurona, prepárate. Te muestro el siguiente cuadro con letras, cada una de las cuales tiene un significado dentro. Debes buscar las letras que corresponden a tu nombre y formar un escrito coherente. Vamos a ver qué sale de tu nombre. Vamos a ver, Neurona. Me encantan las actividades. Estoy buscando, profesora. Todas son excelentes realidades. En mi caso sería, notabilidad, elegancia, originalidad, racionalidad. Nuevamente, originalidad, notabilidad y adoración. Entonces, mi significado sería, neurona es un ser único y original que es notable y racional, pero la mayoría de veces es adorable y elegante. Guau, Neurona, pero qué bello. Qué hermoso. Yo me voy a poner a practicar ahorita con mi nombre. Y es así. Cada uno de nosotros somos seres únicos e irrepetibles. Tenemos una importancia trascendental. Tenemos un nombre que nos distingue de otras personalidades. Aunque el nombre que tienes puede ser que lo tenga otro, para más distinción tienes un apellido. Ese nombre te hace único. Ese nombre habla de tu historia, habla de ti, habla de tu familia, habla de lo que eres. Así que, siéntete importante porque lo eres. Siéntete amado porque fuiste amado a tus padres ponerte ese nombre. Que tienes que amarlo. Tu nombre tiene que ser música para tus oídos. ¿Tienes alguna pregunta hasta aquí, Neurona? Identifico que tenemos algunas preguntas, profesora. Vamos a ver. Miguel López, desde el Sable, nos pregunta lo siguiente. ¿Qué es un sustantivo heterónimo? Miguel, gracias por esa pregunta. Tan interesante que voy a aprovechar para responderte. El heterónimo es un sustantivo que designa a un masculino o un femenino que tienen raíces diferentes. Por ejemplo, si yo pregunto, Miguel, ¿cuál es el femenino de gato? Tú me responderías, gata. En el caso de los heterónimos, no siempre, o más bien, el heterónimo femenino no tendrá la misma raíz que el masculino. Si te pregunto, ¿cuál es el femenino de padre? ¿Me vas a responder? Madre. Neurona, si te pregunto, ¿cuál es el femenino de padrino? ¿Qué me responderías? Madrina, maestra. Correcto. Así es. El femenino de caballo, yegua. El heterónimo es ese. El sustantivo que designa el masculino o el femenino de un nombre que tienen raíces distintas. ¿Alguna otra pregunta? Desde Cotuí, Altagracia Arasme pregunta lo siguiente. ¿Por qué solo los nombres propios se escriben en mayúscula? Interesante pregunta también, Altagracia, y gracias por hacerla. Esta convención es un poco antigua. Los nombres propios, por regla gramatical, deben escribirse con letra inicial mayúscula. Pero fue por allá, por el siglo XV, cuando el humanismo estaba en su apogeo, que se determinó utilizar la mayúscula para diferenciar los nombres propios de los nombres comunes. Por ejemplo, para diferenciar a una persona que se llama rosa, fue necesario, o vieron bien, distinguir rosa como nombre de persona con una mayúscula y rosa, la rosa que es una plantita con una letra minúscula. O sea, la mayúscula viene a distinguir, a darle importancia al nombre de las personas, al nombre propio. ¿Alguna otra pregunta? No hay más preguntas, profesora. Bien. Si no hay más preguntas, vamos a continuar con el desarrollo de nuestro tema. Otra categoría u otro criterio que tomamos en cuenta para clasificar el sustantivo se refiere al género. Y el género, como bien decíamos ahorita, se refiere al masculino y al femenino de un sustantivo. Pueden ser de nombres de personas y nombres de animales, como tenemos en el ejemplo. Juan y Juana, nombres propios. Animales, gato, gata. Los nombres comunes en cuanto al género se refieren a esa forma única para el masculino y el femenino. Agente y artista, nombres comunes en cuanto al género. Un nombre, un sustantivo, que va a ser la misma palabra para referirse a esa realidad. Una forma única. Forma única para él y para ella. Asimismo, tenemos dentro de esta clasificación los nombres epicenos en cuanto al género. ¿A qué se refiere esto? Solo masculino o solo femenino para los dos sexos. La víctima. Por ejemplo, este sustantivo se va a referir a una persona ya sea masculino o femenino. La víctima. ¿Cuál es la víctima? La víctima es un señor de 64 años. ¿Cuál es la víctima? La víctima es una señorita de 25 años. Es esa palabra, una sola palabra, la misma palabra, vuelvo y digo, hago este énfasis. Los dos géneros, masculino y femenino, van a estar identificados con el mismo sustantivo. En cuanto a los nombres ambiguos, no deben confundirse con los nombres comunes en cuanto al género. El nombre ambiguo se refiere a esa misma palabra, ese mismo sustantivo que admite tanto el género masculino como el género femenino, pero sin distinguir el significado o más bien sin variar el significado. Porque, aunque yo puedo decir en común en cuanto al género, puedo decir la agente y el agente, ya aquí hay una distinción, estoy hablando de él o estoy hablando de ella, pero en cuanto al nombre ambiguo es el mismo sustantivo que admite. Yo puedo decir la lente y el lente y me estoy refiriendo a la misma realidad. Puedo decir la mar y el mar y me estoy refiriendo al mismo sustantivo, no ha variado el significado. En cuanto al número, el sustantivo admite esta variación en singular o plural. Vemos aquí que el número refiriéndose a los sustantivos contables expresa ese singular refiriéndose a un individuo, a un objeto, a una realidad, o puede ser plural para referirse a varios. Aquí tenemos la distinción contables y no contables. Singular en los no contables, recuerden que hablábamos de ese sustantivo que no puede contarse, que se va a expresar, va a expresar esa realidad y no podemos decir un arroz, dos arroces, no. En el singular me voy a referir a el arroz. Este no contable singular y el plural va a expresar abundancia o va a expresar variedad en los no contables. En los contables yo voy a hablar de una casa en singular y en el plural voy a hablar de dos casas, tres casas, varias casas. Ya estoy contando, pero en los no contables no puedo enumerarlas, no puedo contarlas. Voy a expresarlas, sí, voy a expresar abundancia, voy a expresar variedad, pero voy a tener que utilizar algún tipo de determinante o palabra que me acompañe ese sustantivo para expresar a lo que me estoy refiriendo, a esa abundancia o esa variedad. En este caso, mucha arena, cuánta, no lo sé, mucha, es una abundancia lo que estoy expresando. Variedad, los vinos dulces, estoy expresando, refiriéndome a esos sustantivos no contables, pero expresando que más de una realidad. ¿Alguna pregunta, Neurona? Sí, profe, tengo una duda. ¿En qué se diferencian los comunes en cuanto al género y los ambiguos en cuanto al género? Bien sencillo. Los comunes en cuanto al género se refieren a ese sustantivo que tiene una forma única para el masculino y el femenino. La agente y el agente, yo puedo referirme a él y a ella, a dos personas. Bien, comunes en cuanto al género, el género es común. Los ambiguos es el mismo sustantivo, una única palabra, una única palabra, neurona, que admite el masculino y el femenino sin cambiar el significado, porque aquí cambia el significado o más bien cambia la persona, pero en el ambiguo es la misma realidad, el mismo sustantivo que puedo decirlo tanto con un determinante femenino como con un determinante masculino. Como te decía ahorita en el desarrollo, la mar y el mar, el significado no varía. ¿Entendiste o hay otra pregunta? No hay otra pregunta, profesora. Gracias por ampliar mi base de datos. A tu orden. Ahora vamos a dejar un momentito este esquema para que ustedes puedan copiar. ¿Qué pasa? ¡Gracias! Como ya copiaron, vamos a pasar a la parte más divertida. Vamos a la trivia. ¿Estás lista, Neurona? Estoy lista. Vamos a leer el siguiente texto donde debes identificar los tipos de sustantivos atendiendo a los colores. Leo. Ana Pérez era abogada en Santo Domingo, República Dominicana. Se fue a vivir a Estados Unidos hace algunos años y ella nos explica su experiencia y la de su hija, que con dos meses de edad tuvo que dejar su país para empezar una nueva vida en un lugar muy diferente. En Estados Unidos hay cada vez más gente que adopta niños o niñas de otros países o continentes. Ana lo ha vivido en primera persona. Ella ha sido una de las muchas madres que ha ido a buscar una niña a China. Ana Alejandra Pérez es una mujer con carácter y mucha iniciativa. Le hacemos la entrevista en el mismo instituto donde trabaja. Un momento, profesora. Las estoy identificando. Las palabras resaltadas con color verde obedecen a nombres propios de personas. Ana Pérez y Ana Alejandra Pérez. Las resaltadas en color rojo obedecen a nombres propios de un lugar. Santo Domingo, China y Estados Unidos. Las que aparecen en color azul son sustantivos comunes. Hija, país y mujer. En este caso, la resaltada en color morado es un sustantivo colectivo. Gente. Y por último, las resaltadas en color naranja son sustantivos abstractos. En este caso, vida e iniciativa. Muy bien logrado. Sí, sí. No hubo errores. Como siempre. Ahora, Neurona, vamos a extraer los aspectos más relevantes de nuestra clase de hoy a través de un resumen. Por favor. En el día de hoy, hablamos del sustantivo, el cual es aquella palabra que se utiliza para nombrar a las personas, a los animales y a los objetos, así también como a situaciones y fenómenos. Es decir, son la clase de palabras que dan nombre o identifican a todas las cosas que conocemos. Partiendo de lo expresado, podemos distinguir los diferentes tipos de sustantivos, los cuales pueden ser propios o comunes, individuales, colectivos, concretos, abstractos, contables y no contables. Y además, nos divertimos buscando el significado de nuestro nombre e identificamos sustantivos en un texto. Excelente trabajo, Neurona. Como siempre, muy buen recorrido. El que hemos hecho de esta clase el día de hoy. Y como lo que inicia tiene que terminar, estamos en el final de nuestra clase. Y si tienes dudas, no te quedes con ellas. Te invito a visitar la página que ves en pantalla e interactuar nueva vez con esta clase. Ponte en contacto con tu maestro titular en la escuela para seguir desarrollando tus competencias y practicando lo que estás aprendiendo. Si lo practicas, no lo olvidas. Como siempre, quiero compartir contigo una fabulosa historia. En esta ocasión, hablando de nombres y de sustantivos de peso en la literatura, voy a presentarte una obra magnífica. Un nombre que tiene peso, Alexander Dumas. Con su obra El Conde de Montecristo, una novela fabulosa que recrea la época de la restauración borbónica en Francia, cuenta la historia de un hombre que fue maltratado e injustamente encarcelado. Dantes, quien por azares del destino, se escapó y regresa convertido en el Conde de Montecristo. Planea vengarse de todos sus enemigos y toma la justicia en sus manos. En este proceso se da cuenta de que lastima a muchas personas inocentes. El mensaje final que Dumas nos brinda en esta épica obra es que los seres humanos son eso, simples seres humanos. Y deben permitir que sea Dios quien recompense o castigue cuando y como él lo entienda a las personas por su proceder. Nos viene mejor, dice el autor, confiar y esperar. ¿Pero confiar y esperar en quién, digo yo? Confiar en aquel que ha dado evidencias de que podemos hacerlo. Solo Dios es infalible. Las personas se equivocan. Dios no lo hace. Te dejo con este fragmento de esta magnífica obra que también te invito a leer. Hasta la próxima y que sean felices. ¡Suscríbete al canal!